Hermanos, hermanos, soy El Agüete de Línea Y andamos reaccionando Bueno, el día de hoy vamos a traerles una nueva reacción Esta vez venimos con un grupo que hace, pero mucho que no lo traemos Hace como 4 meses, creo Y es más, lo escuchamos una sola vez Es el grupo de la West Gold Y el tema que vamos a reaccionar hoy se llama Weekend Al West Gold lo trajimos una sola vez al canal Allá por enero, ¿no? Cuando estaba recién empezando el año, tiempos aquellos El tema con alemán, que bueno, el tema de ping pong Que hemos reaccionado, lo pueden ver en el canal si quieren, si no lo han visto Exacto Y la verdad es que nos gustó bastante, un estilo bastante diferente de lo que solemos escuchar siempre Desde entonces no lo volvimos a traer, porque bueno, no se dio nunca Hoy al fin volvemos a estar acá En la reacción que hicimos esa vez, uno de los temas que recomendaron fue este Así que vamos a ver qué onda con el tema de Weekend Que por cierto, en el West Gold, por lo que nos acordamos, eran varios integrantes Me acuerdo que había varios, creo que eran Incluso estaba Robot 3 o 4, no me acuerdo bien cuánto eran Pero eran varios, así que veremos qué onda Pero bueno, antes de que lo que una reacción deciden lo de siempre Acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes Que están ahí abajo por la descripción Ahí estamos más en contacto con todo el mundo Y también recuerden que si la reacción les gusta pueden dejar un like en el video Que ayudó un montonazo Y también los invitamos a aquellos que sean nuevos en el canal Si no están suscritos, se pueden suscribir que ayudó un montón Y también recuerden, activar la campanita Así no se pierde ningún directo ni video Bueno, ningún video, reacción, ni directo Que avancemos de vez en cuando Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda West Gold Weekend Por lo que recuerdo de la otra vez Era un estilo así medio G-Funky Creo que era el estilo, ¿no? Creo que se llama G-Funk Según lo que nos habían dicho Ah, sí, puede ser El tema anterior Así que veremos qué nos traen el día de hoy Vamos, dale No, esto es que ya me gustó, boludo Dios mío Es muy único, me encanta este estilo Oh my God Está bueno, bueno En lo que empezó por ahora musicalmente el tema Empezó con el beat Creo que tiene mucho ritmo y mucho groove Lo que es el beat, percusión del tema Y después en cuanto a lo melodico Hay como unas cuerdas Haciendo como por ahí la armonía del tema Manteniendo notas Otro lead que hace una melodía también bastante simple Y yo creo que lo que es La crema de lo que son estos temas Son las líneas de bajo Me parecen tremendas Las líneas y melodías de los bajos de estos temas Creo que tienen mucha riqueza, ¿no? Son muy interesantes Oh, qué flow, hermano Es que bueno, además de lo que ya dijimos de la música musicalmente Yo creo que también sus formas de interpretar, ¿no? Las voces también son muy particulares Quedan muy bien en este estilo de temas Y me gusta mucho como estás hablando de esto No, me encanta este estilo, boludo Qué bueno, cómo suena Esto puede ser una especie de estrellillo Sí, puede ser Me encanta esta parte, la voz La segunda voz, el coro Segunda voz que hay Está como armonizando la primera La principal No están haciendo lo mismo Están como por ahí No sé si estará haciendo una tercera o quinta por arriba De lo que es la voz principal Juntas, digamos Que armonizadas quedan una sola cosa, digamos Suena muy bien, la verdad Muy completo Es como, viste, a mí me gustan las voces como suenan Como que están bien clean Bien entonadas, así Perfectas, ¿me entiendes? Y además, también, en cuanto al tema, digamos La instrumental no tiene tampoco, viste Grande cantidad de melodías así Muy presentes Es como bastante Se mantiene todo como medio calmado Y bueno, no Yo creo que lo principal, como dije antes Es eso, ¿no? Más que nada el bajo Me encanta mucho también el high-hat El sonido del high-hat Creo que también está bastante interesante Y después, bueno Las melodías vocales también creo que sumen mucho No, boludo Qué flow, hermano De verdad A ver que sí Todo la rompen, boludo Sí, sí No sé si acá ya Robot no estaba Me parece que no está Robot, ¿no? Creo que ya no estaba más en el grupo Porque es bastante reciente el tema Me está gustando mucho, la verdad La parte de cada uno No, no, no Recordamos bien cómo se llamaban Ni nada, la verdad Sinceramente Pero tiene mucho flow, boludo Un flow también muy diferente A lo de siempre Eso lo vamos a escuchar Muy fresco Es más, ahora que me puedo pensar Es como Me suena medio a Robot este estilo Sí, sí Robot Es toda la onda Sí, haciendo cosas No hace esto exactamente Pero la esencia la sigue teniendo Sí, la esencia en el estilo De los temas está Se nota eso Me gusta también que La mezcla del inglés y el español Como queda Sí En estos estilos así También queda muy bien Dios, boludo ¿Cómo fluye el tema? Muy bueno El flow me encanta Medio de este estilo De cuando, de los 80 Una cosa así Sí No sé, a ver No tengo ni idea Sí, que es la mezcla, ¿no? El funk con por ahí Tipo disco también Un tipo un poco Toda esa onda Está muy bueno Lo ver el estilo Es muy fresco Bueno, yo no conozco otros Que hagan algo así O sea No, que hemos escuchado Nosotros hemos escuchado tanto Este tipo de música, la verdad No, pero digo en la escena Porque esto se considera Escena del rap, ¿no? Aún así También me pasa Escuchar que hay una guitarra También haciendo algunos arreloj Tipo, ¿viste? Con esa Tipo, slap Tipo con el bajo Que le pegan como así Que suena como Bueno, con esa técnica Que se suele usar mucho En estos temas Este estilo de temas También, ¿no? Ahí agregándole color A la instrumental Bueno, ¿qué es esa cosa? Es como un sintetizador Ah Pero que es como soplando Claro No, que es como un No, no sé bien La verdad Y bueno, la idea principal De lo que es la instrumental La hace como ese lead, ¿no? Que está tipo Como un silbido, ¿no? Lead que hace Bastante simple Me gustan mucho Las armonizaciones Como dije antes En los coros Cuando hay dobles voces Yo voy a estar por decir lo mismo Son muy buenas Se usa mucho el recurso De los coros Tipo así Poner varias voces Superpuestas Sí, y voces Que no están haciendo lo mismo Pero juntas Forman una cosa nueva Digamos, muy bueno Con respecto a lo que hacía Antes de la guitarra No sé bien si es una guitarra Haciéndole hablarlo a eso O es un bajo también Porque se escucha un bajo Muy bien grave Un supas Que hace como la base del tema Lo grave Y después hay otro sonido Que no sé bien si es una guitarra O también es un bajo Pero con notas, digamos Más agudas, ¿no? Con las cuerdas más agudas del bajo No sé bien cuál de los dos es Además parece que no Pero ya la esencia propia del video Transmite mucho Mirá con los trajes El auto ese Exactamente Seguro que debe ser un auto Pero no tengo mucha idea de auto Así que no sé Es un Cadillac Yo estaba pensando lo mismo Ahí voy a buscar Para mí no Bueno, no será O puede ser No sé Yo soy youtuber No tengo una concesionaria Discúlame También los lugares, ¿no? Sí Las escenas como así Vamos con los autos Además, algo que nos dimos cuenta Antes de verlo O sea, está muy bien hecha La corrección de color, ¿no? Sí, también lo sé Tiene como reducidos los contrastes Tipo cepilla un poco Bueno, a ver Esa fue la reacción A West Gold Weekend Muy buen tema Hay que escucharlos más Lo hemos escuchado muy poco La verdad Me temo que la próxima Que los traigamos va a ser No va a ser dentro de cinco meses Como esta vez Un poco antes Un estilo que me gusta mucho La verdad Suena muy fresco Es algo A ver Por lo menos A nosotros nos suena muy fresco Porque bueno No vivimos en esa época En la que estaba de moda Por ahí Ese tipo de sonido y demás Además, no conozco Como dije antes En la escena De lo que es El rap Por lo menos De lo que conocemos Gente que haga este tipo de música, ¿no? De además seguro, obviamente Sí, seguro que debe haber Muy bueno Suena muy fresco Me encantan las voces El baile del tema en sí, ¿no? Es algo muy bueno Como... Es que este estilo también te baile Muy interesantes Y los detalles, ¿no? Concretos Que este tipo de temas Así suelen tener Que le dan como por ahí La esencia A lo que es este estilo, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Las voces Las melodías vocales Harmonizadas En los coros Las líneas de bajo También creo que son muy interesantes En estos temas Este tema por ahí Lo que suele tener también Este estilo Que este tema no lo tuvo tanto Es guitarra, ¿no? Suelen tener por ahí Guitarra más rítmicas Cosas así Que este tema por ahí no tuvo Pero bueno El beat también creo que muy bueno Cómo te va llevando Y el tema en general, ¿no? Muy completo Y también muy bueno Los tres integrantes Que eran tres, ¿no? Si no vi mal Bueno, acá creo que sí Exactamente En este tema Fue así Pero bueno Esa fue la reacción Esperamos que les haya gustado Si fue así Como decimos siempre Acuérdense Pueden dejarme gusta Y suscribirse Que ayuda muchísimo Y poco más Ahora sí que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau, chau